¡Somos Equipo Zureste! Necesitamos una conversión para cuidar la creación. Reconocer que contaminamos, explotamos irracionalmente la tierra y el agua. Cuando seamos conscientes de nuestro estilo de vida, nuestras negligencias y omisiones frente a la creación y a Dios, podremos amar y respetar nuestra casa común. ¡Vivamos el tiempo de la creación!